Una primicia esta noche y es que para el año 2022, es decir, el próximo año, comienzan las obras de la residencia. Palabras textuales de la concejal de Servicios Sociales, Nadia González. Además que tenemos también, por una parte, el compromiso del alcalde, de Guzmán Gómez, que dijo en su día, antes de que finalice esta legislatura, las obras están en marcha. Por lo tanto, se dan todos los ingredientes para que así sea. Sí, ahora, como decía al principio, ya está ahí a punto de caramelo, nos falta la parte técnica, con la administrativa ya hemos terminado, han quedado ahí unas últimas pinceladas, porque siempre hay algún punto en el que uno quiere darle todavía mucho más valor, y también el que la empresa que llegue a gestionar esa residencia lo haga con una coherencia y una normalidad, que es en todo momento lo que se está buscando, el bienestar de esas personas que finalmente terminan residiendo ahí.